Tradicionalmente, las automáticas podían usar hasta un 10% más de combustible que su equivalente manual. Con los desarrollos modernos en transmisiones automáticas y variaciones como la manual automatizada, que ahora se ofrece en muchos modelos contemporáneos, a menudo hay poco para elegir entre los dos en lo que respecta al consumo de combustible. Cuando se les pregunta si las automáticas consumen más combustible, las personas que responden si generalmente piensan en las transmisiones automáticas tradicionales. En lugar de usar un embrague, se usa un componente de convertidor de par, que elimina por completo el pedal del embrague. En lugar de utilizar un embrague para transferir la potencia del motor a la caja de cambios y las ruedas, un convertidor de par utiliza un fluido hidráulico espeso, lo que permite cambios de marcha suaves y un rendimiento duradero. Sin embargo, estas cajas de cambios vienen con algunas desventajas significativas. Son más pesados que los manuales y, francamente, el diseño significa que no son muy eficientes en la transferencia de energía. Pesado e ineficiente son dos grandes enemigos de la economía de combustible, pero las malas noticias no terminan ahí. Las cajas de cambios automáticas más antiguas generalmente sólo tenían tres o cuatro marchas, por lo que mantenerse dentro del rango óptimo de revoluciones mencionado anteriormente era más difícil, especialmente en automóviles con motores más pequeños. ¿El resultado? Las cajas de cambios automáticas más antiguas a menudo usaban significativamente más combustible que una alternativa manual. Si buscaba cómo ahorrar combustible mientras conducía un automóvil automático antiguo, sus opciones eran muy limitadas. Con toda esta charla sobre la mala economía de combustible, probablemente no sea una sorpresa descubrir que las cajas de cambios automáticas han tenido algo así como un renacimiento en los últimos años. Las cajas de cambios automáticos tradicionales todavía existen, pero su cambio suave ahora generalmente sólo se encuentra en autos más grandes y prestigiosos que tienen la potencia y el tamaño del motor necesarios para anular cualquiera de los efectos secundarios negativos. Suscríbete para más vídeos.